¡Suscríbete! 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 ¡Ganlo 42 gira el sol 46 dés! ¡De los 16 es ¡Jupo 16! ¡Seis! 6 6 6 Caso 42 Gila el sol 46 TES De los 16 Es Upo 16 6 6 6 6 Mañana me dañas, drama, sin faltan los verdes Ayer, reías el viernes, hoy, los días son cargas Hoy, te comen los nervios, sí, mañana las larvas Vi, que las caras se alargan y, la sonrisa se pierde Ayer la droga celebra, hoy la cuerda y la soga Mañana la dama del agua daña te ciega Ayer tu príncipe te puso a nitro y la corona Hoy no más que llantos y hematomas Ayer por ambos tu reina fue loba y con escoba Se eleva el odio, escupe, lava, la blanca, seca, saliva Cambios no van a ser el gracia por el amor Tendrá que ser desgracia por salud y amor Ayer perdí la voz, pero a la vez mantuve mi palabra Hoy con poca cosa celebro Como ayer con culebras, el dato es científico No pidas a mañana el tiempo, no devuelve lo que nos quitó Calzo 42, gira el sol 46, des de los 16 es Hubo 16, 6, 6, 6, 6 Calzo 42, gira el sol 46, des de los 16 es Hubo 16, 6, 6, 6, 6 Calzo 42, gira el sol 46, des de los 16 es Calzo 42, gira el sol 46, des de los 16 es Calzo 42, gira el sol 46, des de los 16 es Calzo 43, des de los 36 es